Mírame cuando te hablo, sabes quien soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza, veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo, me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos, el único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar, el que vuelve a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que tus secretos nunca revelará